Estas tecnologías que les voy a explicar básicamente son la Flip Classroom, la clase invertida, Gamification, pues los y notificación, creciente ubicudad de las redes sociales, que ya ha comentado el compañero que ha hecho uso de ellas, integración en línea y vida y aprendizaje colaborativo, y análisis de aprendizaje y learning analytics. Las fuentes principales son el Horizon Report 2014, por lo que estamos totalmente actualizados, Harris, que es la rúbrica de T-PAC, que les explicaré al final, el modelo T-PAC, y una investigación que he tenido yo en honor de dirigir, que es esta que ven aquí, de relativa a los obstáculos de learning. Por otra parte, bueno, aquí vemos es la fuente del Horizon Report, y bien, pues aquí en el Horizon Report tenemos distintos enfoques, aquí está Flip Classroom, y la juego sin calificación, que lo vamos a ver, en estrategias digitales. Por aquí tenemos las redes sociales, que están en tecnologías y medios sociales, y luego tenemos la de aprendizaje online, que lo vamos a ver, y la de learning analytics, en tecnologías de aprendizaje. Tal vez les resulte de interés a ustedes debido a la brecha digital, la brecha digital significa la dificultad que hay de acceso a las tecnologías en zonas rurales, lo que me han comentado. El enfoque Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo, el nuevo, puede ser en ocasiones una ventaja para romper esa barrera que hay algunas políticas educativas que no están a la altura y que no nos dotan de recursos a los profesores, pues buscar que los propios alumnos traigan sus móviles, tabletas, netbooks al aula, y así nosotros poder funcionar un poquito, y si no tenemos conexión, al menos tener medios para trabajar de otra manera. Ese es un enfoque nuevo de Bring Your Own Device. En cuanto a las competencias cognitivas que debemos entender a la hora de aplicar las tecnologías, tenemos cinco competencias cognitivas. Pensamiento comprensivo, está claro, el comprender los conceptos. Pensamiento crítico, lo que los anglorestazones llaman Critical Thinking Skills. Estas son muy importantes a la hora de trabajar con tecnologías, porque cuando nosotros abordamos contenido en Internet, mucho del contenido que tratamos es erróneo, falso, no es adecuado. Un ejemplo muy claro es la Wikipedia. La Wikipedia, el 90% de lo que vemos en la Wikipedia es veraz, está bien, está bien fundamentado. Pero hay un 10% que es falso, que es erróneo, porque la Wikipedia es una enciclopedia de la comunidad, todo el mundo puede subir contenido. Entonces, desde la perspectiva de la universidad o de la investigación, no se admite ninguna referencia de la Wikipedia, debido a que arriesgamos un 10% de que la fuente no es veraz. Por tanto, hay que irse siempre a las fuentes originales. Con esto les quiero decir la importancia del pensamiento crítico a la hora de trabajar las tecnologías. Siempre que vemos algo con tecnologías en Internet, debemos pensar dos veces si es verídico. Pensamiento creativo es otra competencia cognitiva importante, porque permite el hecho de crear tutoriales, crear vídeos. Por tanto, las tecnologías tienen esa gran ventaja de poder crear, de ser capaces de generar contenido y crear. Y, por supuesto, otras dos importantísimas son la toma de decisiones y la solución de problemas importantísimos en contextos laborales. Siempre a la hora de trabajar es importantísimo tener en cuenta estas dos competencias cognitivas. Paso rápidamente a explicar la flip classroom o clase invertida. De 2007, los señores Aaron Sanz y Bergman, que eran profesores de química, se les ocurrió subir unos vídeos de química, de su materia, subir los vídeos a Internet. Y al subir los vídeos a Internet, los chavales veían los vídeos y luego volvían a clase y hacían unas dinámicas. Cuando decimos, cuando pensamos en una clase normal, entre comillas, pensamos en que, por ejemplo, les voy a explicar la Segunda Guerra Mundial. A los chavales les explico la Segunda Guerra Mundial en clase, lo entienden, entienden los conceptos, y luego se van a su casa y hacen los deberes en casa. Eso es lo normal, digamos, la clase normal. Pues la clase invertida o flip classroom, lo que hace es lo contrario. Les grabo unos vídeos de la Segunda Guerra Mundial, se los grabo, los subo a Internet, y una vez que están arriba, los chavales ven los vídeos y captan la idea. Y cuando los chavales entran por la puerta, ya tienen en su cabeza todos los contenidos teóricos. Y lo que hacemos dentro de la clase ya es dinámicas de grupo, aprendizaje basado en problemas, colaborativo. Por tanto, por eso se llama flip classroom, clase al revés. El contenido teórico se aprende en casa y luego en la escuela se hacen dinámicas. Este enfoque lo ha tratado también Salman Khan, del Khan Academy. Y por supuesto, los profesores a la hora de aplicar y de tratar de aplicar este enfoque, trabajamos muchísimo. Los llamados Open Educational Resources, recursos educativos abiertos. Por tanto, hay que tener en cuenta que los profesores, cuando hacemos un flip classroom, trabajamos mucho, porque tenemos que crear los contenidos nosotros, grabarlos en vídeo, o buscar dónde están los contenidos para utilizarlos. Hay que hacer búsquedas. Por tanto, los profesores trabajamos mucho en este sentido. Tienen la ventaja también de que si un alumno se pone enfermo, no pasa nada, como tienen los vídeos y los contenidos, simplemente ve los contenidos y asuntos inicia. Se dice que el flip classroom aumenta los resultados en un 5,1%. Diversas investigaciones. Se dice que aumenta los resultados y es beneficioso. Y yo realmente estoy de acuerdo de que sí lo es. Pero aquí entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, el flip classroom tiene un problema. Si yo ahora mismo a los chavales les digo, tenéis que ver los vídeos de la Segunda Guerra Mundial y mañana entramos a clase y hacemos las dinámicas. Me puede pasar muy fácilmente que la mitad de los estudiantes que vengan por la puerta no se los hayan mirado. Y entonces tengo la mitad del grupo que sí que puede hacer dinámicas y la otra mitad que tengo que empezar a trabajar de cero con ellos. Y eso unido a que me he pegado tres noches subiendo vídeos y con un trabajo bastante importante, pues acaba frustrando al docente. Por tanto, no es tan sencillo aplicar el flip classroom y hay que tener una clase, unos alumnos muy responsables o buscar estrategias para que los alumnos vengan de casa con los vídeos vistos o los materiales que les hayamos mandado. Bueno, no obstante, hay algunas experiencias que se han hecho en este curso de negocios en la India, Business School, que sí que han aplicado un flip classroom en realmente vienen con los contenidos aprendidos y luego hacen estrategias de negocio y empiezan a competir entre ellos en el aula a ver quién obtiene el mejor negocio. O esta mujer, Judith Sheboyer, que realiza a través de la literatura en lo que es fuera del aula obtienen la información literaria y luego hacen debates en el aula, ¿no? Digamos que este es un flip classroom también. Y bueno, básicamente esa es la idea de la clase invertida. Pasando rápidamente a Games and Gamification hay que aprovechar que hay que aprovechar que los chavales hoy en día son usuarios de los videojuegos Games and Gamification y hay un porcentaje importante de jugadores en estas edades y nosotros desde la perspectiva educativa podemos aprovechar todo ese enfoque. Gamificación o la mecánica del juego puede ser aplicada con éxito por serie de aplicaciones móviles para educación superior, educación secundaria y fomenta la participación y el pensamiento crítico. Hay algo que se llama los serious games juegos serios muy fácil de entender un piloto de avión antes de pilotar un avión real lo que hace es un simulador y así se va familiarizando con las distintas palanquitas los distintos dispositivos y si estrella el avión no pasa nada es un simulador. Por tanto, hay simuladores que se utilizan en los entornos profesionales. Vemos por ejemplo también aquí Globus que es un entorno simulado para desarrollar estrategias de negocios a través de un juego van entendiendo la manera de hacer negocios o en la escuela de Stanford en la Universidad de Stanford tenemos SICO que es una simulación en la que los estudiantes son doctores médicos y hacen diagnósticos y entonces el paciente pues puede evolucionar a mejor con su diagnóstico o el paciente puede morir pero bueno, no pasa nada es un juego. Por tanto, digamos que la simulación está presente en los entornos profesionales. Y luego este de mentira mentira está en la Universidad de Nuevo México. Es a través de un móvil que tiene GPS y los chavales bueno, son estudiantes de la universidad lo que hacen es que a través de GPS se les va localizando en el campus y tienen una serie de aventuras o de quests que tienen que ir resolviendo misterios, un asesinato una serie de aventuras y con lo que se pretende con esto es que aprendan español. Está en español y ellos van aprendiendo español de esta manera con este dispositivo. Es una manera lúdica de ir aprendiendo. Tenemos entornos inmersivos como esta célula creada por Stephen Oxford un australiano en el que los chavales aprenden a interactuar dentro de una célula animal o el mundo de las humanidades por Eric Walker que tiene elementos arquitectónicos el coliseo las pirámides, etc. Y bueno, está la experiencia que les he citado anteriormente que también podría enfocarse dentro de la gamificación y por tanto pues no me voy a centrar más en ella porque ya se la he relatado o se la he explicado anteriormente. Pasamos a las redes sociales las redes sociales que hablamos que hay mucha mucha gente hoy en día que utiliza las redes sociales casi 40% bueno, pues esto lo podemos aprovechar en enfoques educativos desde la perspectiva educativa. Por tanto, podemos hablar de que bueno, YouTube tiene bastante difusión también y los educadores las estamos utilizando como recurso para comunidades profesionales y para que haya interacciones entre los estudiantes. En este ejemplo de la Universidad de Murdoch en Australia y la Universidad de Duke hicieron digamos los estudiantes un mapeo de las digamos los animales la biología digamos animales y plantas en Australia y entonces hicieron un trabajo conjunto hicieron una serie de interacciones hicieron streaming a través de YouTube y además luego hicieron a través de hashtags hicieron una difusión por tanto hicieron una serie de actividades colaborativas utilizando las redes sociales. Este profesor de Sociología de la comunidad de Auschwitz-Boro pues también desarrolló a través de Twitter una serie de actividades que permitían interacciones entre los alumnos. Y paso a mencionar el aprendizaje híbrido online y colaborativo. No tengo ningún rotulador. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver. Bueno. Pues acabo de verlo. Gracias. Gracias. Hay tres tipos de modalidad de aprendizaje. Presencial y a distancia o online. la presencial es la que estamos haciendo aquí lo mismo. No tiene más misterio. Tenemos la ventaja de que tenemos al profesor para preguntarle cualquier cosa, lo conocemos en persona, ¿de acuerdo? La que es totalmente online, yo como profesor de la UNED he evaluado alumnos que no he visto en mi vida y han aprobado la asignatura, por tanto es desconocimiento digamos un aislamiento total. Pero permite flexibilidad. Total flexibilidad. Por tanto el alumno puede entrar cuando quiera, puede estudiar cuando quiera, no tiene que desplazarse, no necesita ni tren, ni autobús, ni estar a las nueve, ni nada de nada. Total flexibilidad. Pero tenemos el problema o la dificultad de que el alumno tiene un aislamiento, una sensación de aislamiento, no conoce al profesor y a veces incluso de no entregar las tareas a tiempo, dejarse todo para al final no organizarse. La solución para muchos pedagogos es un enfoque semipresencial, Blending Learning. También se llama Be Learning. En castellano o español semipresencial, Blending Learning. Que toma un poco de aquí presencial y online. Utilizan los dos enfoques. Por tanto, gracias. Este es el enfoque, esto es lo que estamos tratando en este apartado, digamos que las instituciones lo que buscan es aprendizajes híbridos, esto significa también híbrido, como vemos en algunas instituciones, como la Indiana, University Purdue in Indiana, que utiliza a través de Big Lead Team Learning, distintas, la Universidad de Texas también, y bueno, pues se preguntan los pedagogos ¿is Blending Learning the rest of the world? ¿Es lo mejor Blending Learning? Realmente, ahora mismo en pedagogía se está planteando que Blending Learning podría ser una solución. Y en estas dos investigaciones publicadas que tengo el honor de coordinar también, hablando de los obstáculos del e-Learning, pudimos comprobar que el problema del online learning, todo lo que es todo online, a distancia, era pues lo que es, lo que les he dicho anteriormente, el aislamiento del alumnado, se siente aislado, se necesita ayuda, y también que muchos alumnos son capaces de organizar su tiempo, y otros alumnos pues necesitan una tutorización de ayuda porque se dejan todo para el final, y entonces hay un fracaso debido a esa falta de organización. Y también vimos otros elementos que les contaré a continuación. Como estamos hablando de enseñanza a distancia, les enseñaré el modelo UNED. UNED es la universidad, bueno, tenemos 260.000 estudiantes, son la universidad con más alumnos de Europa, tenemos 1.200 en centros penitenciarios, por lo que estamos haciendo una labor social, estudiantes con necesidades especiales, tenemos una unidad de UNIDIS para discapacitados, adaptarles los exámenes, tenemos estudiantes de idiomas, extranjeros, y utilizamos, digamos, recursos, Virtual Learning Environment, Plataforma AL, Aula Xavi, y han podido ver entrar en la plataforma, ya han visto un poquito cómo funciona la plataforma AL, pueden ver los foros, han podido ver los temas, cómo se dividen y las distintas temáticas y cómo entregar la tarea. y luego un elemento también interesante es la webconferencia que llamamos, aunque en términos científicos, pedagógicos, se llama Interactive Videoconference, Videoconferencia Interactiva. La videoconferencia interactiva, dentro del estudio que les he comentado anteriormente, en el que hablábamos del aislamiento del alumno, es un factor que permite solventar o arreglar o subsanar un poquito el aislamiento del alumno, por tanto, los alumnos aquí tienen la posibilidad de participar, en un chat, preguntar, digamos que puede ser una pequeña solución a ese aislamiento del alumno en la webconferencia o videoconferencia interactiva. Luego se va almacenando por lo que si algún alumno no ha podido verla puede pulsar en el enlace y luego también tenemos un estudio con polimedia donde nos grabamos y preparamos lecciones y son contenidos que los alumnos pueden utilizar también para su desarrollo del aprendizaje. Bueno, en cinco minutos termino la parte teórica y nos organizamos en grupos. Esta es la última tecnología emergente que voy a explicar, analíticas de aprendizaje. Las learning analytics o aprendizaje, análisis de aprendizajes forman parte del llamado bit data, que el bit data viene de las empresas que quieren calcular los beneficios, quieren calcular todos los factores, de eficacia y eficiencia. Por tanto, a través de learning analytics se aplica a educación para ver si los alumnos están consiguiendo los objetivos y por tanto lo que se trata es tener herramientas sofisticadas para comprender y entender si los alumnos obtienen competencias y digamos distintas información que le sirve al docente para valorar su docencia y también para investigar. hay comisiones como la Western State Commission of Higher Education de Bill Gates y Melinda Gates que han impulsado bastante lo que es la learning analytics y luego pues aquí pueden ver Competency Map mapa de competencias que es una aplicación en la que los alumnos van conforme van obteniendo las competencias que ha planificado el docente pues van obteniendo distintos resultados y van consiguiendo logros. En GradeCraft aquí también tienen es otra herramienta gratuita pueden entrar y planificar y los alumnos si van atendiendo a clases si van teniendo reacciones pues vamos obteniendo información que nos sirve para valorar posteriormente. Y termino con el modelo T-Pack. El modelo T-Pack significa tecnológico pedagógico contenido y de conocimiento knowledge. Tecnológico pedagógico content knowledge. Bien, este posiblemente es el modelo más importante de tecnología educativa dada su difusión y diseminación a lo largo de la de la investigación educativa. Hay tres elementos principales. Contenido pedagogía y tecnología. Lo que estamos haciendo ahora mismo lo que yo estoy haciendo ahora mismo me sitúa aquí. Yo simplemente estoy dando contenido. Por tanto, yo estoy aquí. Dentro de una hora que ustedes hayan mantenido una colaboración en grupo si hayan una pedagogía o unas interacciones entre ustedes pues habremos tocado un poquito la pedagogía. Por tanto, nos situaremos al final de la mañana aquí. tecnología. Pues tecnología realmente no hemos aplicado un proyector realmente no se considera que sea suficientemente significativo para llamarlo tecnología. por tanto, nos situamos aquí nosotros. Algunos profesores lo que hacen es que imparten su materia, dan clase y luego le dicen a sus alumnos chicos, suban a Moodle y cojan un PDF o una presentación que tengan. Entonces, estos profesores que dan contenido y les dicen que cojan un archivo de PDF que no es gran cosa realmente en tecnología pero algo es se situarían aquí. Utilizan conocimiento y tecnología un poquito de tecnología. Ahí es donde se situarían. Si consiguiéramos un modelo en el que trabajamos contenidos estrategias metodológicas colaborativas interacciones entre los alumnos y aplicamos tecnología podría ser a través de Google Drive creamos formularios se intercambia información y a través de las redes se hacen distintos grupos entonces sí que ahí estaríamos en el punto ideal central en el que se utiliza conocimiento pedagogía y tecnología.